El reparto de utilidades se refiere a la ganancia que tienen las empresas y que están obligadas a entregarlas entre sus trabajadores en los meses de mayo y junio. De acuerdo a lo establecido en el artículo 117 de la Ley Federal de Trabajo, expresó Ángel Munguía Rodríguez, coordinador del área laboral del bufete jurídico estudiantil de la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde el momento que se presta una relación de trabajo, tiene derecho a recibir parte de las utilidades, ya sea trabajadores a prueba o que la ley establece que si trabaja 60 días ya tiene derecho a percibir esta prestación. En base a la declaración que les rindan de utilidades, puede objetarla ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene ese recurso para hacerlo. O comparecer ante las direcciones del trabajo y prevención social para que el patrón demuestre que se pagó correctamente. Precisó que actualmente el reparto de utilidades sí se está grabando por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con el propósito de capacitar a más de 400 estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS con las herramientas básicas de la lengua de señas mexicanas para que ofrezcan servicios de atención a las personas sordas en temas de salud, nutrición y gastronomía, se puso en marcha el curso Escucha Mis Manos. Todo enmarcado en brindar un buen servicio de orientación en salud a estas personas y que la comunicación sea más rica. La Unidad Académica de Artes Escuela de Música de la UAS fue escenario de un concierto único que ofrecieron con notados músicos que acompañan en sus presentaciones a los reconocidos cantantes Ricardo Montaner, Franco De Vita, Manuel Mijares y Emanuel. Gracias. Gracias.